Debido a la pandemia, este año se llevará a cabo un conversatorio virtual por medio de la plataforma Zoom. Se realizará bajo el tema Tejiendo Mi Esperanza y será en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Comenzará a las 1 y 45 minutos de la tarde, donde se hablará del fin de la conmemoración y además se presentarán testimonios que darán a conocer organizaciones como la Casa de la Mujer, el Comité de la Familia de Copeagri y Colpincere. Cabe indicar que esta actividad es organizada por la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar de Pérez Celedón.